Ganaré la elección porque si no el coquín no cantará Yo voy a dominar, ganaré la elección porque si no el coquín no cantará Yo soy como el coquín y me amanezco hablando Yo soy como el coquín y me estoy encantando Yo soy como el coquín y me doy la vuelta así Y por eso vengo aquí a parte de paz y amor Porque la energía solar de todo es la solución Con sol y no de viento yo puedo solucionar El estatus de esta tienda y me atrevo aquí cantar Que cualquier elección del futuro va a ganar Yo voy a dominar, ganaré la elección porque si no el coquín no cantará Yo voy a dominar, ganaré la elección porque si no el coquín no cantará Yo soy como el coquín